Las Águilas del Aguagro vencieron con un contundente marcador de 3 por 0 al equipo de la Costa Grande en el juego correspondiente a la jornada número 2 del Grupo A del Torneo Estatal de Fútbol Edad Libre, Dr. Javier Sandaña Almazán. Pavel Marín abrió el marcador al minuto 4. Con el gol de vestidor, los universitarios tomaron confianza en la cancha para ampliar el marcador al minuto 10 de juego con anotación de Saúl Pérez, el tilico, quien aprovechó un centro de Cristian García Rámila para poner el 2 por 0. Los de la Costa Grande buscaron el arco rival custodiado por Ángel Parra sin lograr su objetivo, finalizando el primer tiempo 2 por 0. Para el segundo tiempo, los de la Costa siguieron en busca de recortar el marcador, pero el arquero universitario bajó la cortina y mantuvo el 0 en su meta. Fue hasta el minuto 34 cuando Cristian García Rámila firmó el 3 por 0 a favor de la Universidad Autónoma de Guerrero. Claro, primero que nada buenas tardes y como lo mencioné ayer, sabemos que en este tipo de torneos no hay equipo fácil, sabíamos a lo que nos enfrentamos el día de hoy y gracias a Dios hoy se nos dieron las anotaciones que ayer no pudimos. Poder aportar un gol para mi equipo, lo importante es que sumamos de 3 y que cada uno dio el máximo esfuerzo. Igual, igual que lo hemos hecho estos días, con mucho compromiso, con mucha actitud, sabemos lo que representamos a la institución que damos CAR, entonces vamos a hacerlo de la misma manera, con mucha intensidad y sobre todo con mucha alegría. Sí, claro, yo siempre lo he dicho, un orgullo venir a aportar mi granito de manera a esta institución que me ha dado mucho, que me ha apoyado, un gran aprecio que yo le tengo a esta institución, al doctor Javier Saldaña, que siempre ha estado pendiente de mí, que siempre me ha dado su apoyo y que es de la misma manera hacia mi parte. Yo creo que el equipo está para eso y más y solo cada un partido vamos a dar lo mejor de nosotros, se puede ganar, se puede pasar y ahí vamos a estar. Sí, es lo que se pide y yo creo que con este equipo se puede dar eso y más, pensar en el partido mañana y vamos paso a paso. Siempre es un orgullo representar a esta institución y muy feliz. Que nos va a competir también, al mano a mano, un juego fuerte porque ambos nos estamos peleando el pase, el que gane a nosotros pasa. Nos toca darle la vuelta mañana a la página y esperemos sacar el resultado. Al final del encuentro, el equipo de las Águilas Guagro sorprendió a su jugador Cristian García Rámila con la partida de pastel para festejar un año más de vida del integrante universitario, festejo al que se sumó el doctor Javier Saldaña Almazán.